It's been two years desde que no hablamos Pero aun así de ti no me he olvidado Fuiste lo mejor y lo mejor que a mi me ha pasado Porque me hiciste feliz y aquí me dejaste tirado So baby tell me what I gotta do Para poder volver a encender aquella luz De la habitación en la cual guardamos ese baúl Lleno de recuerdos hermosos que me diste tu Imágenes tuyas en mi mente van veloz Ni siquiera me acuerdo desde el tono de tu voz Toda la noche fría yo le pregunto a Dios Que intención tenia when he did this shit for us Aún no llega nadie que pueda explicarlo Mi mamá dice que todo pasa por algo Que la vida cómoda también te va quitando Pero la verdad me cuesta bastante aceptarlo Damn, I don't really wanna get it Ahora es el dolor, mi uso de razón divide Por una parte quiere que te dejo un puente me tire Por otro lado calmado cree que la vida sigue Todo esto siento y paso everyday Shorty since you left me here I only feel the pain It's like it's day for blood I got some tears in my veins And even in the sunny days I can hear the rain I take the blame porque la culpa es mía En el fondo sabía que estaba mal lo que hacía Sobre todo las peleas absurdas que diario había No creí cuando dijiste que con eso te perdía I'm still loving you babe, no se que hacer Sorry baby for putting money, homies first Daría todo lo que tengo por volverte a ver Aunque me conformo solo con saber si esta bien I got a lot of hoes pero no me interesan Sigue tu recuerdo vagando en mi cabeza Me causa tristeza el no saber nada de ti No poder contarte que logro lo que te prometí Cada 13 de octubre se va una parte de mi Buscándote, tratando de poder ser feliz Me arrepiento de no amarte cuando te estuve aquí Please baby forgive me for all the things that I did Shit, I miss you baby You already know that